La Evidencia Física La Evidencia Física es el elemento más importante en la investigación de un crimen. Puede ser un material celular, como el ADN o la sangre, o algo tan simple como la huella digital. Encontremos esa evidencia o no es decisión nuestra. Lo importante es esto. Dependiendo de qué tan bien hagamos nuestro trabajo, será la diferencia entre que un criminal quede libre o sea castigado con todo el peso de la ley. Seducción y robo. La Evidencia para el Forense está allá afuera, amigos. Debemos asegurarnos de encontrarla. Casi tan importante como la evidencia física es la existencia de uno o más testigos. Y algo más importante. Un buen policía, como lo serán ustedes tal vez, debe poder describir a todas las personas de esta habitación después de una vista rápida. Un buen policía debe tener las características de todos y cada uno de ustedes, su peso, su altura, su raza, estar dispuesto y ser apasionado. Un mal policía tiene que notificar. Señor Franklin, una vez más se retira de la clase antes de terminar su asignatura. Señor Franklin, sí, lo siento, es que tengo algo deprisa por salir. De acuerdo, chicos, es todo por hoy. Gracias. 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 Dicen que los pretextos son de los tontos. Rayos, créanme, esa es la hipótesis del siglo. Escuchen, antes de sacar cualquier conclusión sobre mí o de lo que estoy haciendo con mi vida, les explicaré qué pasó. Oye, camarón, ¿me cubrirás? Sí, pero ya es tarde. Warburton está a punto de llegar. Debería aprender a vivir. Y tú comprar un reloj. El tipo de la camioneta debió salir hace diez minutos. Tranquila. Por aquí. El tipo de la camioneta debió salir de la camioneta. Ya llegué. Ya. Hola, señor Warburton. Perdone, pero estuve atascado en el tráfico otra vez. Tengo que manejar un hotel. No escucharé tus tonterías. Sí, entiendo, lo siento. Créanme, la clase se retrasó más de lo normal. La camioneta de valores estuvo esperando más de quince minutos. Sí, pero la 405 estuvo bloqueada de nuevo, señor. Un reporte más a la cuenta, Franklin. Ya le dije que lo siento. No era mi deseo llegar con tanto tiempo de retraso, señor. Será la segunda amonestación en tu expediente. Eh, no volverá a pasar, señor. Se lo garantizo. Espero que así sea. Espero verte en el hotel a las cuatro de la tarde. Sí, exactamente. Ahora ve a terminar tu ronda, por favor. Disculpe, ¿se le ofrece algo? Ah, estaba buscando la salida. Ah, no, no, esa es la oficina de la administración. El lobby está de aquel lado. Es que mi exesposo está fuera llenando la hoja de registro y me dejó sola. Ah, bien, yo la llevaré. Gracias, pero esto es tan grande. ¿No hay alguna otra salida? Ah, sí, sí, ¿sabe qué? Se la mostraré, venga. Por aquí, por esta escalera, usted puede subir y salir. En verdad le agradezco esto, doctor. No tiene por qué. Y no se preocupe, ¿sabe? No soy lo que aparento. Eh, bueno, un guardia de seguridad. Y puede volver cuando me gradúe. Si alguien la molesta, yo lo arrestaré. ¿Estudia para policía? Sí, sí, me graduaré en ciencias policíacas. Pues le deseo todo lo mejor. Gracias. Oiga, señorita, si alguna vez necesita ayuda en cualquier situación, ¿quiere que le deje mi número telefónico? Eso es muy gentil de su parte. ¿Entonces si lo quiere? Con la intención basta. ¿Oficial J. Franklin? Jake, Jake. Hasta pronto, Jake. Hasta pronto. Paso por aquí, por ahí. ¿Encontró fuera de la oficina a esa chica y no despertó su curiosidad? Sí, ya le dije, se veía algo confundida, ¿entiende? Solo eso... Pues ella conocía la posición de la cámara. Solo se le alcanzó a ver la nuca. Estamos a punto de terminar aquí, pero deseo una copia de este video lo más pronto posible. Está bien. Tendrá una copia de este videotape en su escritorio a primera hora. Y si acaso recuerda algo más de esta situación, llámeme, por favor. Claro, por supuesto. Por aquí, por favor. Esto es una desgracia para el hotel. Presumo que tanto el hotel como el señor Graham deben tener seguro de cobertura total. Sí, pero esto es una pesadilla para las relaciones públicas. Oiga, debería investigar al de seguridad. Sí, lo reportaré. ¿Usted cree que está involucrado? Pues generalmente los ladrones siempre trabajan con alguien de adentro. Franklin es un sospechoso. ¿Es una posibilidad? Eso creo. ¿Va a arrestarlo? No puede arrestar a alguien por ser estúpido. Sí, cierto. Bueno, la aseguradora lo llamará para el reporte. Franklin, estás despedido. ¿Por qué? Oiga, yo no robé nada. Tengo una clientela que cuidar y la policía me acaba de informar que eres un sospechoso. No puedes seguir trabajando aquí mientras seas un sospechoso. Oiga, señor Warburton, necesito el trabajo, ¿entiende? Por favor, no puedo quedarme sin mi paga. ¿Por qué no encuentras a la chica con las joyas? Supuestamente ella te encontró atractivo. Qué gracioso. No sé qué es lo que pasa con ciertas mujeres. Creo que esta vez si me engañaron, no puedo creer que haya permitido algo así. No sé qué es lo que pasa con él. Yo te quiero Aleluya. No sé qué es lo que pasa con él. No sé cómo se puede hacer con él. Yo no puedo hacer nada. No sé qué es lo que pasa con él, ¿no? Yo no puedo hacer nada. No sé qué es lo que pasa con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alguien sacó dinero de mi uniforme, el de trabajo, y lo sacó del mismo bolsillo. Me preguntaba si usted podría decirme si existe alguna huella de más de las mías. ¿Huellas impresas? Sí. ¿Pero no sabes cómo hacer eso? Sí, lo sé, solo que no quisiera cometer un error. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta no es tuya. ¿Y cómo averigo de quién es? ¿En vehículos? Sí, ahí debes empezar. Si vive en California, tal vez tenga permiso de conducir. Y si lo tiene, sus huellas deben aparecer en el sistema. ¿Quieres que investigue en la base de datos? ¿Lo haría? Oye, aparentemente es una chica. ¿La conoces? En realidad no, no del todo. ¿Puede hacer una impresión? Claro. Si eso te sirve. Sí. 16.56 ¿Un apartado postal? ¡Rachos! ¿Cuánto malo esta revista? Esta revista me encanta. Es mentira, ¿no? ¡No! Celides. ¡ Mauricio! ¿sabes? ¡No! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Te asusté? Oye, no, 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 ¿Puedes ayudarme con esto? Sí. ¿Por qué no vas a barrer la calle? Sí, señor. ¿Qué necesitas? Hola, ¿cómo está? Quiero empeñar esto. ¿Tienes la factura? No, eso es una herencia que me dejó mi tío. Herencia, ¿eh? Sí. Es un cronógrafo. ¿Debueno, Marco? Sí. Regatea, no más de 50. Gracias. 40 dólares. ¿40 dólares? Tómalo o déjalo. Oiga, esto vale más de 400, amigo. Si quieres, inténtalo en eBay. Sí, claro, lo haré. Gracias. 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 Morgan, ¿me dejas trabajar, por favor? Solo estoy mirando mi inversión, nena. Claro. Tú observa tus cosas y yo observaré las mías, ¿sí? ¿Ah, sí? Antes te gustaba que yo observara las tuyas. Oye. ¿Qué rayos estás haciendo? Jake me dijo que vendrá y que revisará que todo esté limpio y eso... Él no debe entrar mientras yo esté aquí, ¿está claro? Sí. Morgan, el cigarro. ¿Qué? ¿Quiere eso, no? ¿Quiere eso, no? ¿Quiere eso, no? Oye, ¿qué pasa? ¿Te perdiste de nuevo? ¿Qué es lo que quieres? Ah, no eres la chica del hotel, ¿eh? No sé de qué me estás hablando. No, entonces, ¿por qué están tus huellas en mi uniforme? Debes estar confundiéndome con otra persona. ¿Crees que te confundo con otra persona? Entonces, esta no eres tú, no eres tú, no eres tú. ¿A qué estás jugando? Dice pelirroja, ojos azules, hasta una idiota puede decirte que es otra persona. ¿Cómo te vas a ir así? Oiga, oiga. ¿Te está molestando este idiota? No, amigo, por favor, se trata solo de una equivocación. Relájate, ¿quieres? Solo baja el arma. Ya te dije, no quiero tener problemas, es solo una gran equivocación. Pues es una equivocación y debes alejarte. ¡Lárgate de una vez! ¡Ven! ¡Hijo de perra! ¿Qué ciudad busca? La policía de Los Ángeles, el número de la policía, la división 22, por favor. ¿En el centro? Sí. ¿Quiere que lo marque por usted? Gracias, gracias. Morphe. Morphe. ¡Ransley! El guardia de seguridad. Sí. ¡Ah, ya! Dime, ¿qué fue lo que pasó? Ajá, casa de empeño. Oye, es un buen trabajo, hijo. Sí, sí, estoy escribiendo mientras hablamos. No, no, no. No te contactaremos pronto. No, ahora no. Pero, gracias. Gracias. ¿A qué tiene los antecedentes como usted los pidió? Un momento. Pon esto con los inactivos. Claro. ¿Alguien sabe un sinónimo de tren de tres letras? Nadie sabe. Oye, Slim. ¿Dónde has estado? ¿Te ha dejado cinco mensajes? Lo sé, lo sé. Estabas dando vueltas como un idiota. En verdad, metiste la pata. Sí, bueno, gracias, Gider. Siempre es lindo saber que cuento contigo. Te conseguí ese trabajo. Y tengo que escuchar a Warburton maldecirte. Sí, pero estás cubriéndome, ¿verdad? No, la verdad, le dije que hermanos como tú son el lado negativo del nepotismo. Eres genial. Ven acá y sostén esto. De acuerdo. Gider, encontré al tramposo. ¿Cuál tramposo? Te dije, al ladrón, la chica del collar. Confío en ti. Sé que no estás involucrado. ¿Sabes qué? Detesto cuando haces esto. ¿Quieres escucharme solo esta vez? Le llamé a la policía y ellos se burlaron de mí. ¿De qué estás hablando? Sí, le hablé a ese sujeto, el detective Murphy. Él está a cargo del caso, ¿cierto? Sí. Y ni siquiera quiso verme. Sí, le entrego el caso resuelto. Y el sujeto me trata como si no le importara mi llamada. No creerás que él esté involucrado. No lo sé, pero algo anda mal, definitivamente. No, no, Jake, te conozco. Estás muy preocupado. No hagas una tontería. Sí, es fácil para ti decirlo. Escucha, te pido un favor. Este es mi juego extra de llaves. Solo hazme un favor, guárdamelo, ¿sí? No, espera, estás asustándome. Tranquila, estaré bien, todo está bien. Te llamaré quizá en un par de días, ¿sí? En fin, ahí estaré bien. Te llamaré. ¿Quién es dinero? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas? Viene a decirte que te alejes. Y también a darte esto. ¿Y qué? ¿Se supone que debo agradecértelo? Oye, te encuentro interesante. Diste conmigo, eres bueno, pero estás confundido. Aquí tienes cinco mil dólares. No acepto ese pago. Llámalo como quieras. Con tal de no volver a verte o a huir de ti nunca. ¿Sí? Tu dinero no me importa. Señor Franklin, soy el detective Morty. Necesito hablarle. Oye, ¿a dónde vas? Jace, se trata de la conversación que sostuvimos esta mañana. Jace, sé que estás ahí. Y de un modo o de otro voy a hablar contigo. ¿Puedes ser aquí o prefieres ir a la comandancia? Tú lo decides, pero hazlo ya. Jace. Jace, por el frente. Jace, por el frente. ¡Jace, por el frente! No sé qué debo hacer. Hablo de que esta mujer vino a mi departamento, me ofreció miles de dólares, hay policías en la puerta y yo no confío en ninguno de ellos. Así que hice lo único que tenía sentido. No toqué el dinero que me ofrecían y fui tras ella. Bueno, al menos tiene sentido para mí. No, no, no. Oye, Claire. Sí, ese es tu nombre. Escucha, no me voy a ir de aquí hasta que hables conmigo, ¿entiendes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Puedes abrir, por favor? Te dije que te alejaras. El oficial Murphy estuvo en mi departamento. Si hubiera entrado, habría visto el dinero regado en mi casa. Pero él ya lo sabe, ¿no? Porque me están teniendo una trampa, ¿cierto? No sé de qué me estás hablando. Claro que lo sabes, tú y Murphy están trabajando juntos y yo soy su conejillo, ¿eh? No, tú ya eres cadáver. Diablos. ¿Puedes cerrar la boca un segundo? ¡Quiero conversar con una ladrona de collares! ¿Vas a dejarme entrar, por favor? No puedo protegerte siempre. Gracias, no quiero que lo hagas. ¿Acaso piensas que esto es una broma? Sí, más o menos. Me costó mi trabajo y soy un sospechoso en la mira. Por favor, eres el peor guardia de seguridad que he conocido. ¿Disculpa? Llegabas ocho minutos tarde al trabajo, los martes y miércoles. ¿Estabas espiándome? Diario, durante cinco semanas. Nunca te vi. Caso cerrado. ¿Qué hiciste? Te despertaste una mañana y decidiste arruinar mi vida. Yo no olvidé cerrar la caja fuerte. No, es verdad. ¿Por qué no dejaste que me matara? ¿Qué? El sujeto armado del otro día. ¿Por qué se lo impediste? No lo sé. ¿Sabes qué? Es lo primero que dices que siento sincero. Cielos, nada de eso. Esto parece tener sentido. Es por esa razón que debes mantenerte alejado, porque lo que no sabes puede matarte. Claro que sí. Sí, es cierto. Tienes razón. Lárgate. No comprendo. Evitaste que me mataran, pero me involucraste en un robo. Debí haberte matado. Sí, pero no fue así y ahora estás protegiéndome. Y es por eso que debes irte. No, no, no. No me iré. No iré a ninguna parte hasta que tú me des información. ¿Y si no lo hago? Iré con la policía, luego con la prensa. ¿Y crees que voy a dejarte hacerlo? No eres asesina. ¿Sí? ¿Sí? El sujeto armado que te apuntó es mi socio. Vamos a vender el collar a un distribuidor, lo recuperaremos y lo sustituiremos por uno falso. Y como ves, al final tendremos nuestro collar y luego hablaremos. ¿Tienes auto? De acuerdo, no tenía idea de lo que estaba hablando, pero me convenció de que si la ayudaba, la señora Vanderbilt podría recuperar su collar y así limpiar mi nombre. ¿Fui un idiota? Tal vez, pero lo enfrenté y estaba pensando con cordura en ese momento. Oye, 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 oye. Espera, espera. ¿Qué quieren que yo haga? Espera aquí. Sí, esperaré. Espera aquí. Espera aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. ¿Quieres café, Ner? ¿Qué dijiste, cariño? Que voy a bajar. ¿Quieres café? Sí, me encantaría. Sabes que me gusta caliente, negro y dulce. Oye, tú, ¿qué dices? Sí, luego de desayunar, vamos arriba y seguimos donde nos quedamos. Estás muy excitado esta mañana. No tienes idea. ¡Ned, cielos! ¡Mira lo que hiciste! Te ves muy bien. Oye, tú, ven acá. ¡Basta, Ner, basta! No estoy de humor. ¿No estás de humor? Bien. Límpiate. Te espero arriba. ¡Oh! No, no. No estás de humor. No estás de lugar. No estás de humor. No te espero. ¡No creo que fue un ratón! ¡Oh, cielos! Tranquila, no exageres, mujer. Es un simple ratón. ¡Estúpido! ¿Te parece que exagero? ¡Eres una idiota! ¡Ay, usted está de prisa! ¡Claire, ya me tenías preocupado! ¡Conduce! ¡Lo haré, tranquila! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Desacelera! ¿Desacelero? ¿Vas a matarnos conduciendo así? Creí que tenías mucha prisa. Y es la verdad. ¿Pero ves que alguien nos sigue? ¡Conduce! De acuerdo. Perdón, lo lamento. En verdad lo siento. Lamento todo esto. ¿Cuántas veces te he dicho que no toques la mercancía? Ahora ve por tu escoba y regresa a trabajar. Sí, señor. ¿Quiere que vaya a comprarle algo? ¿Un café o algo de comer? ¿Puedo ir? Calle 15, sí. Sí. Hasta donde sé. Se lo diré. Sí, no es buena. Me llamará. Adiós. Adiós. Morgan, era Shirley. Dice que tiene el dinero y que mañana. ¿Está bien? Bien. ¿Le dijiste que sí? Sí, le dije. Bien. Oye, chico. ¿Puedes traerme un café? Y no quiero nada que sea mortífero, ¿sí? Solo un café americano regular. Por favor. Sí. Enseguida, señor. ¿De quién es sobrino el chico? De Claire, jefe. Santo cielo. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y bien, Martin? Pues estoy algo sorprendido. Martín, sabes, detesto las sorpresas Es de excelente calidad Color de la piedra, perfecto El más fino que he visto Agradezco tu tiempo y tu experiencia, Martín Siempre es un placer El placer es mío Tranquilo Big T, el maletín, por favor Eres el hombre pizza, me encanta tu trabajo Sorpresa, sorpresa, ¿eh? Ven Dos millones de dólares, billetes sin marca Te felicito Gracias, caballeros Fue un placer Ten Haz algo bueno con este dinero Te dije que era cuestión de tiempo Sí, pero no me dijiste que eras una notable geóloga Es irrelevante No entiendo por qué alguien con tus cualidades está envuelto en un lío tan estúpido como este Vámonos Conduce Net Chile es un corrupto más en este mundo Entiendo Carrie Grant te envió estas joyas calientes Descubrí que todo lo que me daba era caliente Y él te involucró, ¿no? Sí ¿Qué pasará ahora? Solo estoy tratando de estar bien con Shealy Nada más, nada menos Lo de robar y abrir cajas fuertes, ¿dónde lo aprendiste? ¿en prisión? Pues sí, tienes a los mejores maestros a tu servicio las 24 horas al día No me imagino cómo te pasó todo eso Pero quiero morir a regresar a prisión No, no lo dices en serio, ¿sí? Me animarme por la falta de 14 horasSave No me imagino cómo te hagan No me importa where mi caso No me importa ¿Por qué te hagan No entiendo por qué el riesgo ahí se duplica. Tiene más seguridad en ese lugar de lo que cualquiera pueda imaginar. Supongo que tú ya encontraste una solución a esa pequeña dificultad. En teoría. En teoría. Venganza. Al final de eso se trata todo este problema, ¿sí? Claire perdió dos años en prisión porque la atraparon con unos diamantes robados del contrabandista más grande de la costa oeste. Y ahora es el momento de que él pague esa deuda. En fin, la base principal de su plan era crucificar a su antiguo novio, Shee, el contrabandista, robándole las joyas y suplantándolas con las que ella consiguió. Y yo tenía que ayudarla a entrar a la oficina de Shee por el edificio de al lado. Dijo que usaríamos un cable telefónico para pasar, pero para ser honestos no le presté atención. Gran error. Ah, Claire, creo que aún falta para llegar... Genial. ¡Claire! ¡Claire! ¡Tengo un problema! ¿Dios? ¡Gate! ¡Qué susto me diste! ¿Estás bien? Sí, demonios. Bien. Perdiste una bolsa. Lo siento. ¡Gate! ¿Sabes qué vas a hacer? Sí, aunque no lo creas. Nos vemos en el estacionamiento. ¡Gate! 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 Sí, sería posible acceder al piso correcto y desactivar la alarma cuando hiciéramos el cambio. Vaya, nunca pensé que sería capaz de hacer algo así. ¡Gate! 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 Pasa rápido. ¡Deprisa! ¡Por favor! Llegas tarde. Vaya, es bueno saber que me extrañaste. Adiós. Adiós, amigo. No contesta. Esto no me gusta. No me gusta nada. ¿Confías en ella? Deberíamos olvidarnos de todo esto, ¿eh? Nos llevamos los dos millones y medio y perdemos la copia. Si ella lo logra, podríamos matarla. Debería vigilarla mientras tanto, saber qué está haciendo. Sí. Sí. Vigílala bien. No te enfurezcas. Mantente tranquilo. Sí. Preocúpate por tus asuntos y no te metas en los míos. ¿Me oíste? ¡Idiota! ¿Ya no deberías tomar tanto café? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tuve un presentimiento. No sé. Estoy bien. Entonces comienza desde el principio. Sí. Escucha. Tienes que estar aquí. Sí. A las 7.30 en punto. Tendrás poco tiempo para entrar. Hacer lo tuyo y salir. Quizá... 30 segundos, ¿no? Más de un minuto. Además, esperarás mi señal. Tal vez esta no sea una buena idea. Yo creí que era una de mis mejores ideas. No. Es solo... Te amo. Oh, por Dios. Ahora sé que no era una buena idea. Yo creí que no era una buena idea. No. 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 ¿Sí? ¿Qué dices? Oye, tú... ¿Te gusta el lugar? Te felicito. Dos millones de dólares. No tienes idea. Alguien lo va a estar. Sabes, detesto las sorpresas. No, recibí una llamada. ¿Qué, vas a arriesgarte por tu joven amante? ¿Qué rayos estás haciendo aquí? ¿Estás loca? ¿Qué traes con este chico? ¿Qué, encontraste un hueco en tu agenda tan ocupada para dedicarte a otras actividades? Bueno, no es lo que crees. Es el sujeto del hotel. Sabía quién era yo. Y lo mantengo en observación. Yo me haré cargo. Guarda eso, Morgan. No seas estúpido. Tengo controlada la situación. Escuché que estabas tramando algo a mis espaldas. Que querías robarme, además de otras pequeñeces. ¿Por qué supones que esta vez debo confiar en ti? Cielos. No te lo dije. Sabía que reaccionarías así. ¿Por qué sigues viéndolo? Cree que iremos por el collar esta noche. Voy a entregárselo. Él irá con la policía y lo atraparán. Estás mintiéndome. Él cree que yo pienso traicionarte. ¿Lo harás? No soy tan estúpida. Nadie es tan estúpido. Debo suponer que el chico es tan estúpido que creerá que le vas a dar el Vanderbilt. Pues solo sé que es un tonto. ¿Por qué se supone que debo creerte? No tienes que hacerlo. Veme cuando hagamos el cambio. Estarás ahí con nosotros. Cuando terminemos podrás matarlo. ¿Por qué no ahora? Lo necesitamos. ¿Qué necesitamos de él? Pues memorizó los planos de la empresa. Y tú no sabes la diferencia entre un plano y un libro barato. Eso no es gracioso. Oye, no puedo usarte porque los guardias ya te vieron con Shealy. Y también la primera vez que revisamos el lugar. ¿Y si el chico va a la policía? Bueno, le dije que no volvería a robar. Y como está enamorado, no me da daño. De acuerdo. Pero después de esto, Shane lo matará. ¿Estás de acuerdo? ¿A quién le interesa? Hola. ¿Alguien quiere un pedazo de pizza? Adiós, chico. Es un asunto privado. ¿Necesitas ayuda, Claire? No le hace falta nada. Claire. Estoy bien, Jake. Te veré esta noche. Sí, nos devolverás el diamante. Shane, que eres un maldito idiota. Un momento, ¿lo saben? Rayos. Vete, Jake. No entiendo. ¿Estás tratando de jugar conmigo o qué? ¿Por qué no te vas, chico, mientras puedas caminar? Sí, claro. Posiblemente es lo mejor antes de que terminen lo que ya empezaron. Oye, niño. Déjame informarte algo. Tengo muchos amigos en la policía. Por si acaso alguien necesita protección. Es buena advertencia. ¿Sólo es un consejo? Quiero el 20%. Vete al diablo. Escuche, no se trata solo de oprimir botones. Sí, yo sé dónde y cuándo. Si me salgo, tendrán problemas. 10%. Cinco. Diez. Cinco por ciento y saldrá de su parte. Quiero el 10%. No me importa de quién salga. El niño tiene valor. Quiero el 10%. Hola. Le dije todo a Morfi, los planos, tiempos, todo. Y créanme, mentiría si digo que no me asusté. La verdad es que no sabía que estaba jugando y no lo sabré hasta el final. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Oye. Un sinónimo de tren de tres letras. De tren... vía. Al parecer, tu amigo no va a venir. Vendrá. ¿Y si va con la policía? No va a ir con la policía. Llegas tarde. Despídeme. ¿Despedirte? ¿Despedirte? Voy a asesinarte. ¡Ya basta! ¿Esto es mío? Te veré en 45 minutos. Debí matarlo cuando tuve oportunidad. Sí, tendrás oportunidad muy pronto. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dos meses después. Tienen que entender que no podía dejarla ir, aunque ella se iba a esconder y nunca la volvería a ver. Te amo, te voy a extrañar. Pienso mucho en ti. Te envío una foto de nosotros para que sepas que estamos bien. Tienes que deshacerte de esta carta, lo digo en serio. Y si preguntan por mí, diles que trabajo para la CIA. Suena bien, ¿eh? Ah, ¿te enviaron las llaves de mi auto? Lo dejé estacionado en la Cuarta y Grand. Por favor, lo cuidas. Ah, algo más. Revisa la guantera lo antes posible. Amor y paz, tu hermano Jake. Gracias. 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 Gracias por todo. Ya estamos a mano. Con amor, Jake. Pois enhoramos la cara. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!